Música Un invitado es el director de profesiones del estado, el licenciado José Martín Orozco Almades, quien ha tenido a bien estar trabajando fuertemente en la dirección de profesiones del estado. Por otro lado, coordinamos a las universidades, Rafa. Esto es muy interesante porque las universidades son entes muy vivos, muy activos. Y de esa manera apoyamos a las y los jaliscienses para que puedan acceder a estudiar una licenciatura, una maestría o un doctorado o, si se puede, una especialidad. Son en este momento 10 universidades privadas las que están participando y con ello, Rafa, se fortalece la política educativa del gobernador Enrique Alfaro de ir ampliando el horizonte de educación superior para los y las jaliscienses. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista en tu estación Anchor.fm, transmitiendo desde Guadalajara a Jalisco, México. Y bueno, a través de las diversas plataformas como es Spotify y YouTube. Bueno, hoy tenemos a un invitado, es el director de profesiones del estado, el licenciado José Martín Orozco Almades, quien ha tenido a bien estar trabajando fuertemente en la dirección de profesiones del estado. Y él nos viene a platicar un poquito de lo que se ha hecho, pues, a raíz de la primera entrevista que tuvimos a la fecha, porque han estado trabajando durísimo. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, Rafa Pliego. Y agradecido por el espacio que me brindas para hablar de lo que estamos haciendo en profesiones del estado. Oye, sin duda, profesiones nunca se le había dado tanto auge como ahora. La verdad es que has estado muy activo, se te ve mucho en las redes, y lo que nos llama mucho la atención es que se han estado ofertando muchas becas para los estudiantes en todos los tipos de grados, ¿no? Doctorados, licenciaturas, y bueno, ese contacto directo con las escuelas, ¿verdad? Sí. Fíjate que la dirección de profesiones es una dependencia muy noble, muy activa, porque, por un lado, coordina a los colegios de profesionistas, a los médicos, a los odontólogos, a los abogados, y a todas las profesiones que están colegiadas y trabajando académicamente. Por otro lado, coordinamos a las universidades, Rafa. Esto es muy interesante porque las universidades son entes muy vivos, muy activos, entre ellos están, desde luego, modificando sus planes de estudio, su perfil del egresado, y ahí es donde entramos nosotros como profesiones. Llevamos a cabo un convenio en el que nos permiten difundir sus carreras, sus posgrados, y ellos saben, dentro de su margen de generosidad, pues, becas para que profesiones los publicite, los difunda, y de esa manera apoyamos a las y los jaliscienses, para que puedan acceder a estudiar una licenciatura, una maestría, o un doctorado, o si se puede, una especialidad. Son, en este momento, 10 universidades privadas las que están participando, y con ello, Rafa, se fortalece la política educativa del gobernador Enrique Alfaro, de ir ampliando el horizonte de educación superior para los y las jaliscienses. Oye, el gobernador le ha dado mucho oje a esto, ¿verdad? Bueno, la Dirección de Profesiones del Estado ha tenido todo el apoyo del gobernador, pues, precisamente para que se den estas oportunidades, ¿verdad? ¿Cuál es la matrícula de estudiantes, más o menos, que ha adoptado este proyecto? Pues, mira, tenemos en esta edición de la tercera, se ha difundido en cada una de las ediciones de manera paulatina, se ha incrementado, pero yo creo que estamos en los inicios, tenemos ahorita más o menos 850 participantes apenas en la tercera edición. Vamos creciendo paso a paso, pero creo que puede dar para mucho, y esta tercera edición va a ser significativa, porque ya son 10 universidades, empezamos con 4, es la tercera edición y ya van 10, y además se abre el abanico para que la gente pueda optar por estudiar cualquiera de ellas. Además, no se limita, Rafa, tú estás estudiando ya una licenciatura y puedes optar por la beca. Apenas quieres decidir qué es el rumbo profesional que vas a tomar y eliges una de las opciones. O ya terminaste tu licenciatura y buscas un posgrado, ahí tienes maestrías y doctorados, que son además becas muy nobles porque te puedes ahorrar el 50% o el 100%. ¿Cuáles son las opciones donde los estudiantes, o tienen que ser a través de las universidades, o el estudiante puede buscarlas directamente en la dirección de profesiones? Sí, el estudiante o el interesado en cursar una licenciatura, una maestra o un posgrado, accede a la liga o al enlace profesiones.jalisco.gov.mx, ahí se desprenden la base, todas las bases de la convocatoria, decides qué universidad te interesa, acudes a la universidad, solicitas una carta de aceptación, y entregas tu expediente de manera muy práctica, en forma electrónica. El plazo ya está a pie de cierre, 31 de mayo, a las 12 de la noche. ¿Qué tal? Así es de que hay que dar su prisa. Entonces nos queda poco tiempo. Poco tiempo, así es. Ok. Entonces, todas estas ofertas académicas, ¿cuál es la fecha? 31 de mayo, 12 de la noche. Alcanzas a darle clic al correo electrónico para que se vaya tu expediente antes de esa hora, estás dentro. Bien, si hay alguien que no sepa utilizar las redes sociales, o que no sepa mandar un correo, ¿cuál es el teléfono directo donde se está? Manejamos el correo electrónico para dejarlo todo asentado, no más que teléfonos, pero por favor comunicarse al correo electrónico martin.almades.jalisco.gov.mx y enviar en ese mismo correo el expediente para acelerar los procesos. Que lo vamos a dejar aquí en un cintillo para que lo estén viendo. ¿Cuáles son las escuelas involucradas en esto? Mira, Rafa, está, hay que decirlo, subrayarlo, tenemos las mejores universidades de Jalisco. Está la Universidad Panamericana, está la Universidad Autónoma de Guadalajara, está la UNIVA, está la CLEU, que se especializa en Criminología, está la UNIVES, que se especializa en Educación y en Línea, está el Instituto Nórdico, el Instituto Hispanoamericano, está la Universidad Antropológica de Guadalajara, el Instituto del Pacífico, entre otros. Es decir, todas son de alta calidad académica y quiero decir que de esas 10, 3 de ellas están dentro de las 10 mejores del país. Después de la UNAM, vienen las 3 que estamos nosotros ofertando. Bien. Después de esta etapa, ¿se abrirá otra convocatoria o se espera que en la siguiente administración habrá otro proyecto? No, Rafa, es una convocatoria que se reitera cada febrero y cada agosto. Nosotros abrimos esta convocatoria en febrero, está cerrando en mayo, la que abre en agosto, cierra casi en noviembre y empieza junto con los calendarios de las universidades, cada semestre y de acuerdo al ciclo de cada universidad. Bien. Entonces, vemos que te estás presentando en cada una de las escuelas y le están dando difusión a través de las escuelas. Sí, hacemos difusión a las escuelas en espacios como el tuyo que generosamente nos abre si aprovechamos todas las áreas de boca en boca. Buscamos entre la gente que sabemos que está con la expectativa de estudiar, que claro que la universidad pública es una opción y que el gobernador la ha apoyado decididamente, pero también tenemos a las privadas y son una opción muy buena y qué mejor que los jalisenses la tengan, el acceso de estas medias. Dentro de la dirección de profesiones sigues incorporando más escuelas, más universidades, más opciones. Esa es una labor diaria, Rafa. Se inscriben universidades, se registran, porque evidentemente la función de la dirección de profesiones es regular a todas las universidades que dan academia en el estado. Y bajo este registro nosotros las invitamos a ser parte de este convenio. Oye, sin duda nunca se habían ofertado tantas oportunidades para los estudiantes, pero cuéntanos un poquito cómo lo perciben los estudiantes, los que sí han optado por esta opción y la han tenido en sus manos. Mira, se da un fenómeno, Rafa. Todos aquellos que somos lo que llamamos producto de la cultura del esfuerzo, es decir, que somos personas que nos formamos en la educación pública. En nuestro caso en Jalisco yo creo que la única opción es la Universidad de Guadalajara. Muchos somos producto de ello. Y que ahora cuando buscamos un posgrado, pues queremos conocer la calidad de la universidad privada. Y ahí tenemos 10 opciones de entrada. Se da ese fenómeno, es decir, los que aspiran a esta beca son personas que salen de la universidad pública y buscan un posgrado en la privada. Y el otro fenómeno es que mucho joven que está pensando en qué universidad estudiar, cuando la pública ya no le resultó una opción, entonces ve cuál es el mapa que tiene de las privadas y encontrarse con un programa que le puede significar el 100% becado, pues es una gran oportunidad. Ese es un gran canal que estamos trayendo hacia las becas. Así es de que por esas dos rutas nos llegan, principalmente los jóvenes a licenciatura por razones obvias de edad y los mayorcitos o mayores contemporáneos buscan el posgrado. Así es de que es una opción. Oye, me llamó mucho la atención porque has estado publicando en las redes sociales pues estas ofertas que se dan al extranjero. Y eso nos llama aún más la atención porque bueno, algunas universidades lo tenían pues ya muy visto esta parte de los intercambios, pero bueno, contigo se está viendo que se está ampliando el panorama, este abanico de oportunidades y de eso también quisiera nos platicar un poquito. Esa es una gran oportunidad, Rafa. Mira, se dan dos factores. Uno, que es producto de la pandemia. La pandemia lamentablemente dejó un gran déficit, pues no sólo en el índice de mexicanos que fallecieron, disminuyó notoriamente la población, gracias o desgraciadamente, como se le quiera ver, a la pandemia. Digo gracias por el resultado en las universidades, porque este déficit se registró también de manera proporcional en la población médica. Murieron muchos médicos generales, murieron muchos enfermeros y enfermeras, lo que ha provocado que a nivel mundial exista un gran déficit de estos profesionistas. Entonces, bajo ese contexto y esa lógica, instituciones privadas de salud de Houston, están con una gran demanda, que son más de 200 mil enfermeros, enfermeras y médicos generales, buscando cómo cubrir ese déficit. Y México es una primera opción. Y México tiene entre sus áreas el occidente como un gran potencial académico universitario, y por lo tanto se pensó en Jalisco. En unas semanas, tres, cuatro semanas, estaríamos llevando a cabo la firma de un convenio muy sustancial, para que licenciados de enfermería, licenciadas de enfermería, médicos generales, se puedan optar en ese convenio de empleabilidad, que no es otra cosa que encontrar empleo en Estados Unidos o en Canadá, para ejercer su profesión de enfermeros, enfermeras o médicos, y con sueldos, desde luego, que en México son inimaginables. Oye, me llama mucho la atención, porque sabemos que, bueno, los estudios de aquí, muchas de las veces, no los rivalidan allá. Entonces, cuando estamos hablando de que estas carreras sí las van a aceptar en otros países, quiere decir que ya son legítimas. Es un punto muy importante que mencionas, porque Jalisco, en particular Jalisco, goza de esa credibilidad en sus contenidos académicos, en sus planes de estudio, en su perfil del egresado, en el área médica. Y aparte, existen dos puntos que fortalecen el perfil. Se les capacita para perfeccionar el inglés, pero también se les capacita para perfeccionar el inglés técnico-médico. Ah, muy bien. De tal suerte que el profesionista ya llega acreditado con su estudio profesional, con su cédula profesional, y aparte se le fortalece con estos dos áreas de inglés, el general y el técnico-médico. Así es de que sí hay una total credibilidad a los programas académicos médicos que se dan en Jalisco. Bien. ¿Cuál es la percepción en el tema del Estado, de las universidades, hacia con estos proyectos? Pues hay una buena imagen de Jalisco. Yo ahí ampliaría mi comentario, Rafa, si me permites. Claro que sí. Por un lado está la oferta académica, que es bien vista, es acreditada, es reconocida, solicitada, para ir al extranjero, Estados Unidos y Canadá, con quienes tenemos convenio, Tratado de Libre Comercio, ahora hay un OTMEC. Pero también existe un gran turismo médico. La Ribera de Chapala está floreciendo con clínicas y hospitales privados, también públicos, pero privados es lo que más vemos, de clínicas de rehabilitación, de operaciones o situaciones posoperatorias estéticas. Entonces, la imagen que proyecta Jalisco en materia académica, médica y práctica médica es de excelencia para gente como Estados Unidos y Canadá, lo que quiere decir que los estándares son de aceptación mundial. Oye, tomando en cuenta que las personas que radican en estos lugares, pues ya es gente adulta, ¿no? Que prácticamente lo que están buscando es salud, ¿no? Así es. Están buscando salud y pasar su tiempo, pues naturalmente sano con las comodidades dentro de la misma área, ¿no? Sí. Yo creo que se presta mucho lo que Jalisco ha estado demostrando hacia afuera. Los resultados han sido muy benéficos en salud, en educación, en economía, en trabajo y creo que poco a poco también en seguridad, como se han demostrado en los índices en los últimos meses. Así es de que hablar de Jalisco no seríamos los más indicados para hacerlo, pero signos que dejan ver que Jalisco tiene rumbo y va hacia un buen camino, lo dicen los países que se acercan a la política pública de Jalisco y en este caso, pues a la educativa, ¿no? Y de los países, ahora sí que de nuestros países hermanos hacia con nosotros, ¿habrá también oportunidades académicas? Sí las hay. ¿En serio? ¿Hablas del intercambio? Del intercambio. Claro, lo hay. Mira, desde hace muchos años la Universidad de Guadalajara mantiene vínculo con distintas universidades. Yo soy producto de ello y me vi beneficiado en su momento de un intercambio con la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, pero ahora, pues no solo la Universidad de Guadalajara, ahora lo tienen dependencias de gobierno estatal, lo que le llaman gobiernos subnacionales, que haces convenios con países o con gobiernos subnacionales, como el caso mismo de Barcelona, que es Cataluña. Entonces yo considero que lo tenemos a la mano, pero también fortalecido con lo que es la educación en línea. Entonces tiene, sí, el intercambio del alumno, el intercambio del maestro, el intercambio de manera más esporádica y también más, quiero decir, más frecuente, ya no tanto con todo un ciclo escolar, sino cada dos, tres meses, y eso fortalece los programas académicos de cada universidad. Lo tenemos y esa es una línea que estamos trabajando, ojalá el tiempo nos alcance para iniciar ese programa, pero es un intercambio que ya es en nivel estudiantil. Y lo nuestro en profesiones, pues es nivel de educación superior, sobre todo para quien aspira a ella, o ya la terminó preferentemente, por eso son profesionistas. Cuando entran estas carreras híbridas en línea y entran todas estas demás opciones de todas las escuelas que hemos mencionado, también van a tener la misma validez, las en línea, para poder accesar a un tipo de beca como esta, ¿verdad? Sí, la tienen. De hecho, es un punto importante, Rafa, eso que mencionas, porque de todas las universidades que participan, que son diez, seis de ellas te ofrecen la modalidad en línea. Entonces, si quien los vea o se escucha, tiene la disposición de estudiarlo en línea, ¿qué mejor? Si lo puede hacer presencial, ¿qué mejor? Pero la opción está, es decir, no hay límites, ni te limita la edad, ni te limita el traslado, lo que sí te limita puede ser, es el promedio, porque hay que rebasar el 8.5 para optar por esta beca. Porque hay que incentivar a los que se esfuerzan, a los que tienen disciplina, a los que aportan, porque quien tiene una calificación menor a 8.5, pues hay que exigirlo un poquito más, ¿no? Sí. Bueno, pues sin duda hemos visto que muchas universidades no se hacen nombres, pues ya las mencionamos todas, pero en específico algunos están haciendo pues estas carreras híbridas, están haciendo estas carreras en línea, y bueno, es lo nuevo es lo de hoy. Ya no hay límites para estudiar, puedes estudiar a la noche, a la mañana, a la tarde, y sobre todo ya que el Estado te dé estas opciones para que tú puedas seguir avanzando y seguirte motivando, pues qué mejor que esto, ¿verdad? Nosotros hemos visto que has estado muy pegado de las redes sociales, has estado prácticamente promocionando la dirección de profesiones, pero también promocionando tú como Martín Almadés, que es la figura que ha estado pues moviendo prácticamente todos estos proyectos, ¿no? ¿Tú cómo te sientes? Un convento. Me gusta lo que hago, Rafa, me apasiona lo que hago, creo fervientemente en la educación, soy producto de ello, y cuando consigo que se tenga un producto benéfico para alguien que le puede cambiar positivamente su vida, pues claro que lo disfruto, y me encargo de andarlo difundiendo, ¿no? Me gusta mucho porque has estado pues prácticamente humanizándote, sales precisamente de la oficina, no estás en el escritorio, estás trabajando en calle, estás trabajando con las escuelas, estás teniendo contacto directo con los alumnos, pues guau, eso es de reconocerse porque muchas personas no lo hacen. Sí, bueno, el servicio público es muy exigente, y tienes que estar en calle tomando el termómetro, en mi caso que también damos un servicio al ciudadano con la expedición de la cédula, midiendo cómo van los procesos, si hay aceptación, qué podemos mejorar, pero sobre todo viendo hacia futuro de qué manera podemos dejar una huella o ser trascendentes, y yo creo que la educación es infalible. Apuestas a la educación y la gente se queda con una gran oportunidad y un servicio donde se justifique por qué estamos ahí. Bien, y las personas que terminan su carrera y de repente quieren ir, pues ya a tramitar la cédula, ¿nos podrías hablar un poquito de cómo es este proceso? Sí, cómo no, mira, tú terminaste la universidad, tienes tu título al mano, el paso siguiente es que tengas una cédula profesional que te faculta para ejercer, seas médico, abogado o contador, y para tener esa cédula, entras al mismo enlace de las convocatorias, profesiones.jalisco.gov.mx, te desdobla ahí el proceso para tramitar tu cédula, te pide tres partes, la primera son los generales, tu nombre, de qué universidad egresaste, en qué año, datos generales. La segunda parte te pide que escanees los documentos, que escanees tu título por las dos partes, que escanees tu domicilio, un comprobante de domicilio, el CUR, y la tercera parte y última son los psicométricos. Escaneas tu fotografía en un papel en blanco con tinta, marcas tu huella y la escaneas, y tu firma gráfica. Y con ello envías tu expediente electrónico, luego ahí mismo te da la opción de que saques una cita. Si quieres cita, si no quieres cita, puedes acudir sin ella y se te atiende. Claro, que se atiende más rápido que traes cita, el otro debe esperar un momento en que haya un vacío. Y una vez que llegada en calle Madero número 110, en su cruce con de huella de maestranza, abrimos el expediente electrónico que tú ya subiste, y con dejamos información. Si tienes cita, te tardamos de 2 a 5 minutos. Si no tienes cita, te tardamos de 30 a 40 minutos y sales con tu cédula profesional estatal. Bueno, yo soy uno de los beneficiados con mi cédula estatal. Yo estudié la licenciatura en Administración y la maestría en Alta Dirección, pero me llamó mucho la atención, esta simplificación de los procesos cada día son más, están más de la mano de las personas, no te tardan mucho y son más simples. Y estamos empeñados en ello porque el gobernador nos lo exige, pero también es una responsabilidad diaria de ir viendo en el proceso cómo podemos darle más calidad al servicio. Desde luego hay muchas cosas que mejorar y las vas viendo, las vas evaluando y perfeccionando. Pero lo que sí es cierto es que al inicio de la administración, en diciembre de 2018, teníamos filas y filas y filas de gente esperando su turno. Y ahora si tú vas a la oficina el día que gustes, vas a encontrar no más de 10 personas, porque todo está bajo orden, bajo cita y las que llegan sin cita ya saben más o menos el tiempo de espera y se salen de la oficina con el servicio dado media hora más tarde. Bueno, yo quiero comentarles algo. Cuando yo fui, la verdad, la atención es muy rápida. Las personas que están en la barra te atienden de manera muy correcta, muy educados. Y luego te ofrecen asiento y un turno. Me gusta esta parte porque es muy diferente el servicio que está dando ahora al servicio que veníamos viendo en algunas pasadas administraciones. Sí ha cambiado bastante. Y el que puedas obtener rápido tu cédula estatal te motiva también a que puedas ejercer tu profesión más rápido. Que puedas también conseguir empleo más rápido y que eso no sea un impedimento para que puedas ejercer. Así es. Y además un compromiso social y ética profesional. Que buscas servir a tu comunidad de la manera más legal posible. Ese es un gran aliciente. Ahí, Rafa, en el servicio público te das cuenta de la importancia del documento que tú eres responsable de entregar. Estás del otro lado y muchas veces ser consciente de que tienes en tus manos el desarrollo profesional del otro. Porque con esa cédula él va a poder remunerar o va a poder ser contratado. Y de ahí la importancia de ser consciente del servicio que estás prestando y por lo tanto ser más expedito y de calidad. Oye, nunca vemos la diferencia, pero ya cuando recibes tu cédula profesional y vas a pedir trabajo, ahí es donde se ve la diferencia. Ah, claro. Cuando llegas a un departamento de recursos humanos y muestras tu título, muestras tu cédula profesional y todos tus papeles en regla, ahí es donde realmente se ve la diferencia. Así es. Y se tasa la remuneración diferente. Claro que sí. Seas un profesor con cédula o un profesor sin cédula. Aunque traigas el mismo conocimiento, pero vas a ganar diferente. Y lo mismo sucede en todas las profesiones. Así es de que la cédula es importante, primero, porque regula un ejercicio profesional. Hay responsables de esas decisiones. Y segundo, porque te permite ser más atractivo laboralmente, más competitivo. Tercero, pues estás ejerciendo una ética profesional al momento de cortar tu cédula, ¿no? Y sentirte bien como ciudadano de que cumples con una obligación. No había tocado este tema, pero es muy importante que la gente se titule. Es muy importante que las personas no dejen la carrera nada más de, ya se terminó mi carrera. O sea, voy a esperarme a titularme, ¿no? Titúlense expreso y saquen su cédula profesional. Porque la verdad, sí, sí, es un... Aparte de que es un distintivo y a uno lo hace sentir muy bien, también te da ese nivel para que cuando vayas a hacer trabajo, pues te vea diferente. Y hay que, en esa lógica, Rafa, que mencionas, hay que considerar que estamos a punto, yo diría, máximo cinco años, de que nos venga una invasión fuerte de lo que es la inteligencia artificial. Y todos aquellos que estamos o nos quedamos en la mera parte de la definición, hay que hacerlo ya, porque llega la inteligencia artificial y va a transformar todo, Rafa. Va a transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje, va a transformar los procesos de la titulación, la manera de cómo se oferta academia y esto está a la vuelta de la esquina. Entonces, entre más rápido se cierren esos ciclos que están pendientes, mejor. Y las opciones laborales también se transforman. Oye, incluso Google, ¿no? Está cambiando esa parte, sacó cuatro tipos de aplicaciones o cuatro tipos de programas donde ya sustituyen todo lo que sea el Word, el Excel, ya está la inteligencia artificial que ya te hace los documentos y hasta te lo sugiere, ¿no? Sí, tú le pides, quiero un ensayo que tome los temas de Freud para difundir la psicología, pero es para un grupo entre los 12 y los 15 años. Y utiliza ese vocabulario y quiero que me convienes unas imágenes que estén, que sean lúdicas y te hace el trabajo en cuestión de segundos. Ahora hay que saber cómo darle los comandos al sistema. Es correcto. ¿No? Que ahí va a entrar otro tipo de profesionalización. Y eso es lo que ha inclinado la cuestión de las profesiones, Rafa. En cinco años estaremos viendo programas académicos, planes de estudio, perfil delegresado, muy inclinado hacia las ingenierías, hacia las tecnologías de la información, porque hacia allá se perfila la educación y la economía que van de la mano. Ya lo estamos viendo en Nuevo León. Sí. En Nuevo León viene un desarrollo industrial tremendo que va a estarle dictando a las universidades cuáles son los requerimientos, qué perfiles se requieren. Y las universidades tendrán que preparar esos perfiles para ahora sí engarzar la educación con el trabajo. Oye, esos temas de la mecatrónica y la robótica y los sistemas que vienen a revolucionar todo lo que no sabemos o desconocíamos o hacíamos de una manera, pero ya se va a hacer de otra, muy diferente, Rafa. Así es, se transforma todo. Por eso los más jóvenes que nos ven ahorita, nos escuchan, la oportunidad es definir qué carrera estudiar. Y hay que estudiar una carrera que me permita ver el horizonte y la posibilidad de trabajo. Porque luego equivocamos, ¿no? La decisión se va por el lado de las carreras que más estudian y más demanda, pero muy poca oferta. Y entonces ahí entramos en un conflicto. Y por eso vemos profesionistas que están fuera del ejercicio profesional, están dedicados al comercio. Entonces yo creo, en el mejor de los casos, yo creo que hay que pensar qué carrera es la indicada. Lo que nos marca ahora sí el mapa es que se está perfilando hacia las tecnologías de la información y las ingenierías técnicos que van a ser muy necesitados, requeridos, con sueldos bastante importantes. Sí. Que no los hemos visto en México. Así es de que, eso habla bien de lo que se está apuntalando desde Jalisco, desde Nuevo León, en favor del profesionista, en favor de la economía y pues de una mejor sociedad. Bien. Bueno, pues, él es Martín Almades, es director de profesiones del Estado. Sin más, ya estamos por terminar el programa. No sé si quisieras agregar algo más a los teléfonos, la dirección y pues invitarnos a que participen, ¿verdad? Sí, Rafa, mira, pues invitar a toda la gente que nos ve, que nos escucha, a que participen en esta convocatoria realmente es una oportunidad porque tienes a la mano estudiar una licenciatura, una maestría, un posgrado, un doctorado o una especialidad. Y, pues, escribir, mandar tu expediente al correo electrónico martin.almades.jalisco.gov, pero antes conocer la convocatoria, sus bases, para que puedas participar. Y la encuentras en el enlace profesiones.jalisco.gov.mx Bien, pues, agradecemos la intervención y agradecemos que hayas estado con nosotros y agradecemos que también nos platiques de las becas, que son para nosotros muy importantes. ¿Por qué? Porque son las opciones que se le dan a la ciudadanía para que puedan incentivarse para que puedan seguir estudiando, ¿no? No hay edad, no hay un ciclo definido, están las carreras que son por línea y son totalmente válidas y también si quieres salir al extranjero, pues, también está esa opción, esa muy buena opción. Y son todas las carreras, todas, medicina, derechos, las que mencionamos de tecnologías de la información, mecatrónica, todas, no hay una sola que quede fuera. Bien, pues, agradecemos mucho, volvemos a agradecer que hayas estado con nosotros y, pues, a los que nos están viendo y nos están escuchando, vamos a dejar un cintillo con un nombre, con los nombres, teléfonos, correos y todo para que ustedes, pues, puedan accesar. Gracias. Gracias por estar aquí. Con lo contrario. Hasta luego. Gracias. Gracias.